¡Aplausos! ¡Aplausos! Los dos, yo y tú, tú y yo, sí. No dirás que no, no dirás que no, no dirás que no. Seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo, seré amor. Pasión privada, adorado enemigo, huracán, huracán abatido. Me perderé en un momento contigo, por siempre. Yo seré un hombre por ti. Renunciaré a ser lo que fui. Yo y tú, tú y yo, sin misterio, sin misterio. Seré tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón malherido, seré tu amante cautivo, cautivo, seré amor. Pasión privada, adorado enemigo, huracán, huracán abatido. Me perderé en un momento contigo, por siempre. Seré tu amante. 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 Seré tu amante bandido, bandido, seré amor. Y en un oasis prohibido, prohibido, por amor, por amor, concebido. Me perderé en un momento contigo Por siempre seré tu héroe de amor Seré tu héroe de amor Seré tu héroe de amor Seré tu héroe de amor